Esto es un recital de rock, los que no hayan traído silla de playa, los que tengan menos, no sé, de 30 años, ¿por qué no se paran y se acercan acá al escenario? Que van a ver a una verdadera banda de rock, viejo, vamos a acercarnos al escenario, Dani, no tengan miedo, nos van a ver de cerca, vengan a agitar con esta banda, que realmente la pudre, viejo, tengo el placer de presentar una de las bandas que más me gustan del rock nacional, su último trabajo se llama Hijos de Nadie, les pido un fuerte aplauso para Vinilo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mucho mejor que así Quieren llegar a la gloria Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Venga la voz fuerte, sacrificando el amor! ¡Mierda! ¡Ya paso a poco! ¡Se estoy buscando! ¡Y te voy a encontrar! ¡Venga la voz! 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 ¡Venga la voz!